Finalmente sobre la infodemia y el Poder Legislativo, ha habido varios protagonistas y protagonistas de la infodemia. Desde luego respetamos las opiniones, consideramos que es un valor muy importante tener una enorme libertad de expresión, libertad absoluta de expresión, desde luego respetando los derechos de las terceras personas, pero que cada quien se exprese y que cada quien sea responsable de lo que se expresa. Respecto a esta oleada de opiniones adversas o de desprestigio a la vacuna Sputnik V, que las vimos sobre todo en los últimos 15 días, hubo algunos grupos políticos, incluso legisladoras, legisladores, que de manera muy activa se estuvieron pronunciando en contra de las vacunas, introduciendo estas conjeturas, descalificaciones, hasta donde tenemos conocimiento sin evidencia científica en la mano. Ojalá si la tienen, pues que la presenten, sería quizá la actitud más responsable que una persona legisladora podría tener. De lo contrario, se había especulado, precisamente por estos grupos políticos, que no existía un ensayo clínico, que no había evidencia sobre los estudios de la vacuna Sputnik V. Hoy, a las siete de la mañana, recibimos y presentamos aquí la evidencia, se publicó en la revista Lancet, una muy prestigiada revista científica médica británica, el ensayo clínico fase 3 de la vacuna de Sputnik V, creada por el Instituto Gamaleya de Rusia. Queda claro, de acuerdo a la evidencia, que es una vacuna segura y eficaz, con una eficacia de 92 por ciento, 91.6 por ciento. Se puede utilizar en personas adultas mayores, tiene una eficacia, de hecho, cercana al igual, 92 por ciento, 91.8 por ciento. Protege contra las formas graves al 100 por ciento. Entonces, es una vacuna muy conveniente, muy segura, muy eficaz. Por cierto, el 18 de este mismo mes, la OMS va a tomar conocimiento formal de los resultados de esta vacuna.